Buenas, buenas, ¿qué tal? Buenas ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí vamos Qué galambre, ¿ah? Quiero ver y solo usted está Qué barbaridad Han entrado los chiquis ¿Se les olvidó qué clase? Vamos a poner un mensaje en el WhatsApp para que se encuentren ¿Se les olvidó? ¿Se les olvidó? ¿O siguen de vacación tal vez? Hoy no ha llovido Bueno, llovió temprano A ver, vamos a ver Aquí Ahí entró Ana Beatriz y Wilfredo Bueno Buenas noches, Claudia Buenas Vamos a empezar ya Porque ya vi que todos los demás Se van a ir Agregando Más tarde Ok, bueno Ya tenemos la pantallita Estamos aquí, ¿verdad? Hoy empezamos la sección 2 Porque ya la sección 1 Ya la terminamos la semana pasada Entonces vamos a entrar a la sección 2 Comenzando con estrategia de marketing Espérenme Creo que sección 2 Estrategia de marketing de contenidos Aquí está, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tres exámenes De aquí Quiero ver Siguen Ah, pues no Siguen Tendremos Entonces 2.1 Objetivos de la sección Al finalizar esta sección Los participantes comprenderán La importancia La importancia de las herramientas digitales Que ayudan a optimizar el tiempo Y facilitan la puesta en marcha De una estrategia de inbound marketing O sea que hoy vamos a ver las herramientas Para poder hacer esa estrategia Y optimizar el tiempo Estrategia de marketing de contenidos Objetivo de la lección En esta sección Los asistentes comprenderán La importancia que tiene el marketing De contenidos en la metodología inbound Estrategia de contenido Es Una estrategia Es para atraer y retener a los clientes Creando y seleccionando Constantemente contenido relevante Y valioso Con la intención de cambiar O mejorar el comportamiento del consumidor Esto es un proceso continuo Que está mejor integrado Dentro de tu estrategia general de marketing Y se centra en el poseer los medios No en rentarlos O sea que si usted va a hacer un canal Verdad De redes sociales Tiene que tenerla ya Completamente customizada Para lo que es la marca Vamos a tener que compartir información educativa Y entretenida Que aporta valor A la vida de las personas Con el objetivo de inspirar una decisión de compra El marketing de contenidos Consiste en alentar a clientes potenciales A tomar una decisión Que los beneficiará Y con suerte A nosotros también Acuérdense que tenemos que mostrar Todo lo que Ellos van a conseguir Al obtener nuestro producto O servicio Esto es la piedra angular Verdad Del inbound marketing Consiste en la creación Y distribución De contenido valioso Para un público determinado Con el objetivo De captar clientes potenciales Un buen plan de contenidos Te ayudará a optimizar Este proceso Y rentabilizará al máximo Tu esfuerzo Y tu dinero Funcionará como una guía Que te indicará Qué tipo de contenido Y en qué canales tienes que publicar Para atraer a tu público Objetivo Conquistarlo Y finalmente Convertirlo en cliente Además De generar un entorno óptimo De las inversiones Que hacemos Un buen plan de contenidos También Nos hará destacar Entre la competencia Gracias al posicionamiento SEO Que vamos a conseguir Mantener activa La relación Con el cliente Durante todo el viaje De compradores Vital para que el Inbound marketing Funcione de forma adecuada Es en este punto Que se debe pensar En una estrategia De plan de contenidos A largo plazo Esta estrategia De verdad Se va a construir En tres pasos El primero Va a ser Establecer Los objetivos Del marketing El segundo Va a ser Auditar O evaluar Los materiales De la organización Y el tercero Va a ser Una auditoría Basada en eventos Vamos a ver El primero Establecer Los objetivos Del marketing Esto va a ser Una visión A largo plazo Donde se quiere Llevar A donde se quiere Llevar esta empresa Para ello Es importante Que los objetivos Que se planeen Deben estar en sintonía Con los objetivos Generales De la empresa No es que a mí Se me ocurre ¿Verdad? Para esto sirve La misión Y la visión No solamente Para ponerlas En un cuadrito ¿Verdad? Y que solamente Solo por ponerlas Sino que Estos objetivos Tienen que estar En sincronía Y también Tienen que ser Con una metodología SMART Specific Medible Alcanzable Y temporal ¿Verdad? Esta es Smart viene De ¿Verdad? De inglés ¿Verdad? Entonces se ponen ahí Specific Auditar El segundo ¿Verdad? El segundo Trepaso Es Auditar O evaluar Los materiales De la organización Esta auditoría Va a permitir Que esta alerta Que estemos alerta De cualquier resultado Negativo Que hayan tenido Los materiales Vamos a Atendernos Atentos A las tendencias Del mercado En pro de la mejora Constante de contenidos Que se comparten Con la audiencia La auditoría Consta de dos partes Una auditoría De contenido Y una auditoría Basada en eventos La auditoría De contenido Va a consistir En revisar Todos los contenidos Disponibles De marketing De la empresa Analizar Que le faltan O que oportunidades Presentan En la estrategia De contenido ¿A qué me refiero Con contenido? Son contenidos Textuales Y contenidos Visuales Tenemos que ver Qué es lo que falta Por ejemplo Si estamos vendiendo En un almacén Tenemos que ver Si el objeto O el producto Se viera mejor Con varias imágenes Algunas explicaciones De medidas Por ejemplo Si es importante Que la persona Tenga Una Una dimensión De que son Esas medidas Y también Un video ¿Verdad? Pudiera ser ¿Verdad? Un video Haciendo un procedimiento O mostrándola En visión 3D O que Diferentes tipos De informaciones Que vemos Que faltan Y que pudieran Tener Un mayor aporte Para que la decisión De cliente Sea por comprar Vamos a identificar Los contenidos Y vamos a generar Un importante ahorro En tiempo Y maximizar Los esfuerzos Al reutilizar Los contenidos Ya existentes Vamos a organizar El material Por el título Del contenido Etapa del recorrido Del comprador ¿En qué momento Está el comprador? ¿Verdad? A veces podemos Invertir en tutoriales También Tutoriales de compra Para que El 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 comprador Pues sepa Más fácilmente Cuál es el proceso Que tiene que hacer Para poder llegar A Lo que tiene que Comprar Tres Etapa del embudo De conversión Esa también Tiene que estar ¿Verdad? Es dentro De nuestros materiales El cuarto Es formato O tipo de contenido Que ya hablábamos ¿Verdad? Y la cinco El buyer persona Todo esto ¿Verdad? Por buyer persona Eso no tenemos Solo uno Podemos tener varios No solamente Es una persona Ahora Vamos a ver Un ejemplo De una editoría De contenido Acá De verdad Esto no es Un No es un video Sino que es Una 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 slide ¿Verdad? Una figura Que nos han puesto En la primera columna Nos ponen El título Del contenido ¿Qué va a ser Ese título De contenido? De ahí Vamos a poner La etapa Del recorrido Del comprador En cuál Etapa Va asignado Ese título En el ciclo De vida ¿Cuál va a ser? ¿Verdad? El formato Del contenido ¿Cuál va a ser? ¿Verdad? Lo que vamos a presentar ¿Quién es el buyer Persona? ¿Verdad? El tema Y notas ¿Verdad? Esto va aparte Entonces Si tenemos En la primera fila Escribir el título De la oferta De contenido Aquí En la segunda columna Vamos a asignar El contenido A la etapa Del recorrido Del comprador Relevante ¿Verdad? Eso está explicando Qué es lo que se hace En la parte de arriba En el título Del contenido Vamos a escribir El título De la oferta Del contenido Aquí Por ejemplo Siete problemas De la paternidad Que puedes evitar Ese es el título Del contenido En la segunda columna Tenemos la etapa Del recorrido Del comprador Aquí lo que hacemos Es asignar El contenido A la etapa Del recorrido Del comprador Relevante Por ejemplo El reconocimiento La consideración O la decisión ¿Qué es lo que va a hacer El comprador En esta etapa? Vamos a hacer Un reconocimiento De ahí seguimos En la etapa Del ciclo De la vida Que es asignar Un contenido A la etapa Del ciclo De vida Específica Que sea un suscriptor Que sea un lead Un lead calificado Por marketing Un lead calificado Por ventas Una oportunidad Calificada Un cliente O un evangelizador Entre otras ¿Verdad? Entonces calificamos Dentro de todo esto En qué etapa El ciclo de la vida Estamos en el lead Es un lead ¿Verdad? Es como Como lo que le ponemos La carnita El anzuelo ¿Verdad? Le presentamos Una información A ver como reacción Cómo va a ser El formato Del contenido Vamos a identificar Ese formato Como un ebook Un ebook ¿Verdad? Una Una Como una Una Magazine Virtual ¿Verdad? Que tiene Bastante información Para que él Se dé cuenta De lo O ella Se den cuenta De los siete problemas De la paternidad Que se pueden evitar En los valles Personas ¿Verdad? Vamos a identificar En este En este momento Vamos a identificar A Marina Que es una mamá Montessori Montessori ¿Verdad? Es un sistema De Un formato Una metodología De Kinder Famosa ¿Verdad? Una metodología De enseñanza Que se ocupa Bastante en los colegios Este tema ¿Verdad? Que vamos a aplicar En este contenido Es Vamos a identificar El tema Que abarca Este contenido En este momento Es Problemas De paternidad Ese es el que Vamos a identificar Y en las notas ¿Verdad? Vamos a proporcionar Un contexto Para este contenido Entonces Explicamos ¿Verdad? Lo que vemos En la columna Uno Vamos a ofrecer Siete consejos Que corresponden A esos siete problemas Que los padres Pueden usar Para evitar Malos hábitos Comunes Del desarrollo De los niños Y así Sucesivamente ¿Verdad? La segunda fila Vamos a decir ¿Cuál es el título Del contenido? Aspectos básicos Del método Montessori Guía para padres Ahí solo nos vamos A dirigir a padres Etapa del recorrido Del comprador Consideración Etapa del ciclo De vida Es otro lead ¿Verdad? Es otro como imancito Que estamos tratando De poner Para atraer Al cliente Formato de contenido Es una guía De estudio Buyer persona Otra vez Va a ser Marina Mamá Montessori El tema Beneficios Del método Montessori Yo aquí estoy Por ejemplo Estoy en una entidad Educativa Por lo que veo En el que yo ofrezco Que mi kinder Es utiliza La metodología Montessori ¿Y qué es lo que Estoy haciendo? Estoy ofreciendo Ahorita Qué tipo de contenidos Le ofrezco A mis A mis clientes Y así Sucesivamente ¿Verdad? Para hacerles Ver qué es lo que Qué tipo de contenido Voy a ofrecer Por lo que veo Un ebook Una guía de estudio Un webinar Una serie De boletines Informativos Y un video Introductorio Al taller Es el taller De paternidad Que estamos haciendo Para que Veamos Verdad Qué es lo que Qué es lo que Se está haciendo Me llama la atención La fila Cuatro ¿Verdad? Donde dice Serie de boletines Informativos Sobre los aspectos Básicos De Montessori La etapa De recorrido Del comprador Es un reconocimiento El etapa Del ciclo de vida Va a ser un libro Formato del contenido Es una serie De boletines Informativos Los Bayer Personas Van a ser varios ¿Verdad? Aquí tenemos A la mamá Montessori Marina Mamá Montessori Paulina Profesora Montessori Y Diana Directora De Montessori Son tres ¿Verdad? Son tres Bayer Personas Que vamos a tener aquí Y el tema Es enseñar El método Montessori A padres Y profesores Así sería Bueno No sé Si tienen alguna duda De este ejemplo De auditoría De contenido Para que Estemos claros Cómo se hace Una auditoría De contenido O estamos claros Cómo vamos a hacer Esa auditoría De contenido Para ver si Ese contenido Está con todos Los pasos Que tenemos Que tomar en cuenta O todo está bien Y quiz También No Se realiza Antes Antes de la campaña Sí Sí Porque se supone Que aquí Es los contenidos Propuestos Que ya Que ya están Este delineado ¿Verdad? Cómo se van a hacer O cómo se van a A presentar Porque primero De trabajo De la auditoría De la auditoría De contenido Eso es lo que va a pasar Usted puede especializarse En esto ¿Verdad? En ser auditor De contenidos Para ver si Todo esto Tiene una lógica Una lógica En el ciclo De mercadeo Dentro del Inbound Marketing Acuérdense que Aquí estamos Revisando la metodología Por medio De eso Que nos estamos Basando En este momento Esta es la auditoría Basada En Ok En contenido Pero también Tenemos una auditoría Basada En eventos Que es el siguiente Ejemplo En esta auditoría Se deben tomar en cuenta Los proyectos Las prioridades O los eventos Futuros Para los que Podría necesitar Contenido O sea Esto aquí Es una proyección En el otro Ya son como Así es Verdad Es como ya Que ya están Pero en esto Es como una proyección Esta actividad Ayuda a identificar Qué contenido Podría complementar Cada iniciativa De acción De contenidos Siempre teniendo en cuenta Que hay que vincular Los contenidos Con el viaje de compradora A través de una campaña De inbound marketing Organizar la auditoría Basada en eventos Por cinco elementos Primero Las próximas prioridades Del mes Usted tiene que ver Qué es lo más importante En el mes Por ejemplo Verdad Ahorita En este mes de junio Cuáles serían las prioridades El día del padre Y el día del maestro Que ya va a ser 29, 20, 21 El jueves Va a ser el día del maestro Son los dos Como celebraciones Verdad Que corresponden A este mes Que todo el mundo Sabe Verdad Entonces Verdad Este Hacemos un resumen De la iniciativa Tres En qué temática Vamos a poner Esas iniciativas Cuatro Temas De próximos artículos Del blog Según los buyer Personas Y el cinco La campaña De inbound marketing Lo vamos a ver aquí Ya en el cuadro En este cuadro Que dice Verdad Vamos a marcar Mantén en cuenta Eso Con algunos eventos No Margen Margen Cuenta con algunos Eventos Y talleres Para los que podría Necesitar contenido Entonces ahí van los meses Miren Mes Enero, febrero, marzo Los tres meses Va tomando en cuenta Entonces el resumen De la iniciativa Que va a ser Va a poner Un taller de pago Que se va a basar En cómo relacionarte Con tus hijos Según la filosofía Montessori De ahí va a poner Un webinar Un webinar Donde va a hablar De cómo preparar La casa Según el método Montessori Tres Va a dar Un taller De pago O sea Taller de pago Es que le van a pagar Verdad Por recibir ese taller Taller de pago Principios de lectura De ahí un evento Que se va a llamar Desarrollo profesional Montessori Y una sección En directo De preguntas Y respuestas Eso lo va a hacer Cada mes En enero Febrero Y marzo Cuáles van a ser Las temáticas Montessori Para padres Profesores Y directores Temas Para las publicaciones Del blog Tener un blog Desarrollo profesional Montessori Cómo abordar El método Montessori Con profesores Y aspectos básicos Del método Montessori Y las campañas De inbound marketing ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Un ebook El elemento Del inbound marketing Que va a caracterizar Todo esto Va a ser Ese ebook Cómo preparar tu casa Según el método Montessori ¿Verdad? Que corresponde A este El webinario ¿Verdad? Te da el webinario Y aparte Un ebook Descargable Para que esta gente Lo tenga Es una campaña Creo que va a ser Más fácil Y más comprensible La auditoría Basada en eventos ¿Verdad? Porque esta es como Más fácil Esa es la que estamos Más acostumbrados a hacer Que es basado En las iniciativas También con las temáticas Y los temas ¿Verdad? Que son los más reconocibles Porque casi siempre Nos abocamos A lo que son Los productos Y no tanto A lo que Lo que es Exactamente La Todos los elementos Que conlleva La auditoría Quiero ver ¿Tienen alguna duda Con la auditoría Basada en eventos O todo está claro? Esta auditoría La tenemos que ir haciendo Tipo No Octubre ¿Verdad? Porque en el marketing Siempre se va Tres meses antes Generalmente No va a empezar Tipo Primero de diciembre A ver Que va a ser En enero ¿Verdad? Tiene que serla antes Con bastante Anticipación Por lo menos Si ve Estamos hablando De los famosos KPI ¿Verdad? Los Key Performance Indicators Que generalmente Son cuatro al año Porque son tres meses Y si usted ve ahí Enero, febrero, marzo Son tres meses De ahí Los otros tres Abril, mayo, junio Los otros Julio, agosto, septiembre Y al final Octubre, noviembre, diciembre Ahí tienen los cuatro KPIs del año ¿Entienden lo que es KPI? O se me perdieron ahí Con el KPI O el KPI Que también se Menciona Todas las Explica O Liz Explíquelo Ah, el KPI Va, el KPI O el Key Performance Indicator O el KPI Es Son los indicadores ¿Verdad? Que tienen para Metas De ventas En este Va por departamento ¿Verdad? Según los Alineamientos generales De la empresa Como decía Allá arriba ¿Verdad? Los objetivos Tienen que ver Bueno En este sentido Agarremos un producto Que sería Este Quiero ver Ay Vaya los ventiladores Hoy que está de moda El El calor ¿Verdad? Entonces tenemos Que las ventas Que van a decir Bueno En las épocas De lluvia Se supone Verdad Hay más calor Por la lluvia Por nuestro clima Entonces ellos Van a proyecer Una proyección Cada cuarto De año Por ejemplo Para el Enero Febrero Marzo Pueden poner La venta Tanto ¿Verdad? Y subir Un 2% Un 1% Usted no se va a poner 30% Porque es un gran montón En una empresa Eso es bien Es bestial ¿Verdad? Si usted se pone Esas metas Tiene que ponerse O sea Poquito Por poquito Mejor para cumplir Y no quedar debiendo O no O quedar mal Entonces se las proyecta Cada 3 meses Y en base En esos 3 meses Se van midiendo ¿Verdad? Las proyecciones Cómo va Y cómo va Según el movimiento De la venta ¿Verdad? Cómo va a quedar Todo El movimiento De un ventilador Por ejemplo Se sabe Más o menos Los meses Que son fríos Más o menos ¿Verdad? Se supone Tipo diciembre Enero Es mentira Que alguien va a estar Comprando un montón De ventiladores Contrario a lo que Es una A lo que es Este Cómo es que se llama Al contrario De lo que es Una etapa De Semana Santa Que todo el mundo Sabe que todo el mundo Febrero para allá Todo el mundo Está acalorado ¿Verdad? Hasta tipo mayo Se supone Y ahí empieza La época de lluvia Para poder Otra vez ¿Verdad? Entonces Empiezan a organizar ¿Verdad? Los Podría ser Los Indicadores De desarrollo Claves ¿Qué es lo que Le está midiendo A usted La venta ¿Verdad? Por ejemplo Si tiene un modelo ¿Verdad? Un modelo específico De toda la línea De ventiladores Que usted tiene Va a ofrecer Uno en especial Por ejemplo El de El de Aspa ¿Verdad? Que ese es el común O el de Torre El de Torre Es un poquito Más caro Entonces Viene Y el de Aspa Que usted sabe Que es el más Accesible Al bolsillo Según las ventas Del año Pasado Y los KPI Del año Pasado Ah El año Pasado No fue Más o menos Bien con El de Torre Vámonos Con el Torre Ahora ¿Verdad? Y el de Aspa Dejémoslo Igual Y así Van las Proyecciones Van a Van a Ir Viendo Cuáles Son Los Indicadores De De Rendimiento ¿Verdad? Que En Que Que Fue Lo que Más A Que Más Le sacaron Partido ¿Verdad? De Todas Las Campañas Que Lanzaron Si Rindieron O No Rindieron Los Efectos Esperados Según Las Proyecciones De Ventas Que Se Hicieron Eso Es Lo Que Significa Un KPI Y La mayoría De Empresas El 1 De Nada El 1 Se Refiere A Enero Febrero Marzo El 2 Se Refiere Abril Mayo Junio De Ahí Julio Agosto Septiembre Y Octubre Noviembre Diciembre El 4 Dependiendo Del rubro De la Empresa También Hay 3 Hay 4 O A veces Hay 2 5 Ajá Pues No Le Recomiendo Porque En Dos Meses Está Dependiendo Del Flujo De Lo Cambiante De La Voluble Súper Voluble O sea Rentable Prácticamente En los 5 Este Los 5 Meses Por Ejemplo Ahorita Yo estoy En KPI Verdad En La Empresa Donde Trabajo Porque Es La Medición De Ah No Si Dice Otra Verdad En Marzo Pues Si Ya Me Están Pasando La Cuchilla Aquí Llenando La Evaluación Verdad De Que La Empresa Pregunta A Sus Empleados Es Verdad Este Debería Ser Toda La Empresa Verdad Si Los Empleados Están Satisfechos O No Verdad Si Les Parecen No Les Parecen Si Tiene Incentivos Si Los Jefes Los Tratan Bien Si Está Bien Pagado Si Tiene Proyecciones De Crecimiento Si Usted Siente Que Si Le Pagan Igual Y Los Beneficios Son Iguales Se Quedaría O Se Iría Todo Verdad Lo Que Preguntan Entonces Cada Uno Está Preguntando Dependiendo De Las Proyecciones Que Tiene Verdad Esos Son Los KPI Así A Gran Modo Entonces Verdad Vamos A Identificar El Recorrido Del Comprador De La Buyer Personas Para Completar Este Paso No Hay que Olvidar Que El Contenido Que Creamos Debe Atraer Ser Relevante Y Debe Estar Presente En Cada Etapa Del Recorrido Del Comprador Antes De Identificar El Recorrido Del Comprador Es Importante Conocer A Quienes Nos Vamos A Dirigir Por Tanto En Esta Etapa Vuelve A Tomar Importancia El Buyer Persona Hemos Estado Hablando De Una Persona En Este Momento Tenemos A Buyer Que Se llama Marina Mamá Montessori Que Significa Marina Mamá Montessori Es La Mamá De Un Estudiante Generalmente Son Los Kinder Los Que Tienen El Montessori Jardines Guarderías Que Ocupan Este Método Famoso Y Los Kinder Montessori Tienen Una Metodología Bastante Buena Para Enseñar A Los Niños En Todo Aspecto No Solo En El Colegio Una Metodología Que También La Pueden Aplicar En El Hogar Y En General Para El Desarrollo De Su vida Y Formación General ¿Quién Es Marina ¿Quién Es Esta Mamá Es Una Madre Dedicada Es Una Profesional Activa O sea Que Aparte De Ser Mamá Trabaja Es Casada No Es Mamá Soltera ¿Verdad? Y Tiene Uno Más Hijos Menores De 6 Años De Que Tiene Ahí El Kinder De Ahí Es Una Mamá Joven ¿Verdad? Para Que Tenga Así Es Más O Menos Una Mamá Objetivo Comprender El Desarrollo Infantil Y Hacerlo Más Beneficioso Para Sus Hijos Ese Es El Objetivo De Marina Entender Cómo Poner Límites De Comportamiento Cómo Hacer Que El Niño Se Encarrile A Seguir El Lineamiento De Conducta Y Que Hay Que Seguir Reglas Recibir Herramientas De Comunicación Efectivas Que Pueda Usar Con Sus Hijos No La Educado Mucho Verdad Que El Reglazo Verdad O El Castigo Verdad Sino Que Realmente Hagamos Una Comunicación Efectiva Con La Cual Podemos Dialogar Verdad Dialogar No Ir Al Chancletazo De Un Solo Entonces Desafíos Cuáles Son Los Desafíos Los Niños No Hacen Caso Y Los Berrinches Son Habituales Lo Que La Hace Sentir Abrumada Verdad Ese Bichito Hasta Se Tira En El Suelo Y La Gran Grito Verdad Que Yo Quiero Esto Yo Quiero Esto Solo Porque Le Quitó Una Papa Tal Vez Del Menú Verdad Y Hizo El Gran Show Verdad Un Gran Berrinche Porque No Quería Entonces Viene Y El Identificador Que Tenemos Con Marina Ella Usa Google Para Buscar Respuestas A Los Problemas Que Necesita Solucionar Viene Allá Cuando Se Va A Dormir Verdad Se Acuerda Del Berrinche Que Hizo El Niño Y Empieza A googlear A preguntarse Verdad Que Por Qué El Bichito Hizo Eso Pues Y Cómo Ella Puede Evitar Que Cada Vez El Hermanito Le Haga Esto O Cómo Hacer Verdad Que O El Hermanito No Le Haga Eso O El Niño Sienta O No Entrencao Es El Niño Que Le Quitan El Control Verdad O Que Siente Que Le Están Faltando El Respeto Entonces Definido Este Vaya Persona Sus Objetivos Desafíos E Identificadores Vamos A trazar El Contenido De Este Comprador Cuando Este Con La Cuestión De El Kinder Verdad O El Colegio Primero Que Va A Ser Esa 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 Mamá Montessori Va A Ser Le Vamos A Hacer Un Reconocimiento De Nuestra Estrategia Le Vamos A Osequear Un Ebook Con Temas Como Problemas Que Los Padres Pueden Evitar Siete Problemas Que Debes Evitar Como Padre Ahí Está Malo Ese Título Verdad Porque Yo Lo Había Entendido De Otra Manera Este Al Ser Padre ¿Verdad? Al Ser Padre Siete Problemas Evitables Cuando Estás Siendo Padre Es Una Acción Presente Y Continua Se Enmarca Al Buyer Persona En Una Situación Actual Que Está Teniendo Continua En Este Momento Ose Que Va En Evolución Segunda La Consideración Verdad Estamos Haciendo La Estrategia Por Medio De El Recorrido Se Puede Emplear Un Cuestionario Como Para Conocer Las Necesidades De La Familia Padres Hijos Sabemos Está Casada No Está Casada Está Divorciada Este Su Primera Experiencia Segunda Experiencia Quien Cuida El Niño Después Del Colegio Porque Puede Ser Que La Mamá Haga Todo El esfuerzo Pero Si La Abuelita Lo Mal Cría Si Tiene Una 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 Persona Que Lo Toman Toman Papel De Mamá Principal Y Los Niños Ya No Respetan A Sus Papás Principales Sino Que Agarran El Capricho Y Agarran Que Mi Abuelita Me Dijo Esto Y Ahí Se Van Verdad Entonces Verdad Le Ofrece Más Contenido Por Ejemplo Un Tellero Un Webinar De Cómo Preparar El Hogar Según Las Necesidades No Olvidar Que Todo Esto Es Gratuito O sea Usted Le Tiene Que Decir Gratis Gratis Gratuito No Busque La Diferencia Ante Gratis Y Gratuito En La Internet Y Va A ver Que No Es Lo Mismo Gratis Es La Palabra Clave Que Le Va Resonar A Su Celebro Reptiliano Y Que Usted Le Va Hacer Sentir Como Que Mira Gratis Pero Gratuito No Gratuito No Es Palabra Tercera Decisión Es La Decisión Cuando Ya Hemos Dado Contenido Relevante Gratis Y Le Hemos Dicho Que Lo Podemos Apoyar Que Sabemos Cómo Hacerlo Y Solucionar Problemas Cotidianos De Padres E Hijo En El Momento Es De Pasar A Programar Una Reunión Estratégica O sea Ya El Pobre Papá Está Chino Que Ya No Sabe Qué Hacer Con Su Niño Problema Verdad Que Está Muy Consentido Se Le Fue El Asunto De Las Manos Verdad Y Quiere Ayuda Ya Él Vio En El Ebook Y En El Panfleto Que Le Dimos De Forma Gratis Verdad De Forma Gratis Para Que Sepa Que Sabemos Que Somos Que Si Sabemos De La Metodología Montesorio Verdad Y Vamos A Ahondar En El Método Para Mejorar Esa Relación Entre El Padre Y Hijo Y Darle Una Solución A Los Problemas Cotidianos Que Tienen Entonces El Recorrido Del Comprador Completo De Marina Primero El Ivo Verdad Ahí Viene Mira Siete Problemas Que Debes Evitar Como Padre Consejos Prácticos Que Puedes Empezar A Usar De Inmediato No Es De Aquí En Cuatro Meses Tal Mañana O El Tercer Día Otro Niño Distinto Le Va a Corregir El Hábito Va a Ser Un Reconocimiento Como Que Eso Significa Yo Sé Que Es Lo Que Tiene Eso O sea Yo Sé Cuál Es El Problema Cuando El Mecánico Le Dice Ah Mire Ese Ruidito Que Tiene Es Que Tiene De Gastadas Las Zapatas Hay Que Cambiárselas Verdad O Las Fricción Ya Está Muy Gastada Se La Vamos A Cambiar Porque Si no Se Le Va A Dañar El Disco Verdad De Freno Y Eso Ya Es Más Carito Porque Hay que Mandar A Rectificarlo Le Da Un Diagnóstico Que Ya Sabe Que Es Lo Que Está Pasando Cuestionario Vamos A Hacer Un Cuestionario De Las Necesidades De Bueno Eso Ya No Es Un Niño Pero Bueno Dos Es Naturalmente Extrovertido O Es Más Bien Reservado Tres Tiene Alguna Alergia A Medicamentos Alimentos U Otras Substancias Cuatro Se Le ¿Se Le ¿Qué? Realizaron Pruebas Auditivas Y De Y De Visión Eso Puede Ser Un Problema ¿Verdad? Cinco Es Muy Selectivo Con la Comida ¿Qué Alimentos Evita? Seis Tiene Una Dieta Balanceada Siete Duerme Entre Diez Y Doce Horas Por Día Ocho Hubo Algún Cambio De Rutina En Los Últimos Dos Meses Por Ejemplo Una Mudanza El Nacimiento De Un Hermanito Un Viaje De Los Padres Visitas Psicológicas Visitas Prolongadas En El Hogar O Sea Un Familiar Vino Y Se Quedó La Muerte De Algún Familiar Cercano Pérdida De Empleo ¿Verdad? Separación O Divorcio De Los Padres O Discusiones Familiares ¿Verdad? Alguna Discusión Fuerte Nueve ¿Cuántas Horas Por Semana Mira Televisión O Películas? Diez ¿Cuántas Horas Por Semana Juega Videojuegos? Once Tuvo Tiene Una Enfermedad Prolongada Por Ejemplo Infecciones De Oídos Crónicas O Asma Doce ¿Cuántas Horas Por Semana Viaja En Automóvil? Trece ¿Con Cuántas Personas Interactúa Por Semana? Catorce ¿Sientes Que Tu Hijo Tiene Dificultades Para Su Desarrollo Personal? ¿Quién Se En En Un Entorno Que Lo Protege De Cualquier Posible Daño Físico O Emocional? Dieciséis Tiene Oportunidades Diarias Para Trabajar Aprender Y Jugar En Un Entorno Pacífico Y Seguro Para Un Niño Todo Eso Es Una Consideración Estamos Tomando En Consideración Todos Los Afectos Que Pueden Afectar Entonces Ideamos Un Taller ¿Cómo Preparar Tu Casa Según El Método Montessori? Ahí Le Da Todos Los Tips ¿Verdad? ¿Cómo Puede Preparar La Casa En Ese Método? Y De Ahí La Consulta Tiene Dos Sesiones De Consideración Y Al Final La Consulta Toma Una Decisión Ah Si Yo Necesito ¿Verdad? Yo Necesito En Realidad Ya Lo Evarucé Primero Reconocí El Problema O La Situación Que Tengo De Ahí Las Consideraciones Que Tomé Para Saber Que Estas Este Servicio Que Me Están Ofreciendo Es El Ideal Y De La Consulta Ya Decido Ah Mire Este Fíjense Que Yo Si Pues Quisiera Ver Que Me Que Me Ofrecen ¿Verdad? Y Ya Y Son Sesiones De Estrategia Personales Ya Enfocadas Completamente En Mi Hijo O En Mi Hija Para Ver Cómo Me Pueden Ayudar Y Me Pueden Asesorar Cuanto Más Se Sepa Sobre Los Buyer Persona Mejor Será El Recorrido Del Comprador Pues Tendremos Contenido De Valores Relevantes Para Solventar Sus Necesidades En Ese Sentido Puede Ser Que Dentro De Mi Grupo De Vaya Personas Dentro El Kinder O El Colegio Lo Que Sea Aunque La Atención Es Personalizada Debería De Ser Así Este Yo Conozco La Situación De Cada Niño Y Cada Niño Tiene Un Hogar Distinto Completamente Diferente Hay que Considerar Cuál Es El Entorno ¿Verdad? Puede Ser Un Niño Asmático Puede Ser Un Niño Que Tenga Un Padre Ausente No O O sea Una Mamá Que Trabaja Bastante O Que Hay Una Mascota Del Vecino Que Le Tiene Pavor A La Mascota O Que Falleció Alguien Importante O Pasó Algo Un Accidente No Sé Lo Que Sea Entonces Tienen Que Conocer Bastante El Buyer Persona Para Saber Que Contenido Va Ofrecer Tema Para Divorciados Y Nadie Todos Están Casados No Le Va A Pegar Al Buyer Persona Usted No Va A Poder El Contenido Que Usted Está Entregando No Es Relevante Al Cliente No Tiene Nada Que Ver Con El Cliente Póngale Que Usted Habla Sobre El Síndrome De Down O El Autismo Y En Su Kinder Nada Que Ver O sea Cero Cero Presencia De 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 Población De Ese Sentido Los Padres Pues Bueno Y Porque Están Hablando De Esto Si Mi Hijo No No Presenta Estos Signos Verdad No Es Lo Mismo Una Escuela Especializada En Niños De Necesidades Especiales O También Niños Que Son Sordos Tienen Otro Tipo De Enseñanza Completamente Diferente Son Hiper Distintos Verdad O Como Los Niños Genios También Ese Es Otro Tipo De Escuela Verdad Hay Gimnasios Mentales Para Ellos Para Ellos Para Que Desarrollen Más Sus Talentos A Ver Así Como La Guardería Verdad Como El Isna El Isna Que Son Niños Bastante Problemáticos Porque Están En Abandono Verdad Situación De Riesgo Vale Vamos A ver Este Videito Unos En Cuentro Hola A Todos Bienvenidos Nuevamente A Esta Clase De In Marketing El Día De Hoy Vamos A Ver Un Tema Muy Interesante Y Es Acerca De La Estrategia De Marketing De Contenidos Acompañen Bien Como Hemos Visto En Clases Anteriores Mucha De La Estrategia Que Podamos Hacer Dentro De La Metodología Inbound Va De La Mano De Acompañar Al Cliente Por Todo El Día Mediante Diferentes Contenidos Estos Contenidos Van Enmarcados En Una Estrategia De Contenidos Que Sea Adecuada Y Relevante Que Sea De Importancia Obviamente Para Esa Audiencia Que Nosotros De La Creación De Contenidos Relevantes Y Valiosos Atrayendo Involucrando Y Generando Valor Para Las Personas Y De Esa Forma Crear Una Percepción Positiva De La Marca Generando Más Negocios Si Lo Trasladamos Esto A Metodología Inbound Pues Prácticamente Es Lo Con El Proceso Con Las Posteriores Etapas De Inbound Marketing Hablar De Marketing De Contenidos Es Hablar De Una Estrategia Bien Pensada Y Obviamente Que Entra Directamente A La Realidad Que Vivimos Actualmente Todos Sabemos Que Estamos Conectados 24 7 A Internet Sea Por El Dispositivo Que Se Elija Puede Ser Desde Un Ordenador Puede Ser Desde Un Celular Una tablet Pero Generar Esos Contenidos Que Estamos Buscando Porque Siempre Estamos Buscando Algo Que Sea Util Para Desempeñar Un Trabajo Una Tarea Escolar O Simplemente Para Educarnos O Entretenernos De Alguna Manera Entonces Cuando Hablamos De Marketing De Contenidos Podemos Decir Que Bien Ejecutado Podemos Alcanzar Cinco Grandes Objetivos Por Ejemplo Lo Que Buscamos Aumentar Las Ventas Que Que Desarguen Con La Personas A Través De La Humanizacion De La Marca Y Entender Las Necesidades De Nuestra Audiencia También Podemos Solventar Problemas Porque Podemos Ofrecer Un Contenido Que Les Ayude A Nuestra Audiencia A Solventar Alguna Necesidad Que Tengan Nos Ayuda Posicionarnos En Primeros Lugares De Búsqueda Sea Esto A Través De 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 O O A Través De Las Redes Sociales Y También Nos Ayuda A Comunicar Valores De La Empresa Como Verán Es Bien Amplio Todo Lo Que Podemos Alcanzar A Través De El Marketing De Contenidos Y Así Es Los Beneficios Del Marketing De Contenidos Para Una Empresa Atraviesan O Van Por El Lado De Aumentar El Tráfico Web Definitivamente Esta Es Una De Las Que Más Buscamos Y Es Una De Las Que Más Necesita La Metodología Inbound Podemos Generar Un Reconocimiento De Marca Aumentar El Alcance De Una Marca O Tener Un Mayor Grado De Compromiso Con La Marca Respecto De Nuestra Audiencia Podemos Educar Al Mercado Podemos Generar Ventas En Mediano Y Largo Plazo Recuerden Que La Metodología Inbound El Marketing De Contenido Está Presente En Cada Una De Las Etapas Por Lo Tanto Podemos Generar Esas Ventas En Mediano Plazo Vamos A Impulsar La Generación De Leads Porque Vamos A Traer Contenido Hacia Esas Diferentes Formas Para Entener Esos Datos Como Por Ejemplo Los Formularios Las Lending Pages Etcetera Y Por Supuesto Vamos A Reducir El Costo De Adquisición De Un Cliente Porque Habrán Clientes Que Van A Brindarnos La Información A Través De Contenidos Orgánicos Que Nosotros Podamos Estar Surtiendo Nuestros Canales Digitales Con Ellos Así Que Por Donde Lo Veamos El Marketing De Contenidos Tiene Que Ir De La Metodología Inbound Y Por Eso Es Necesario Que Podamos Construir Un Plan Que Permita Tener Una Lógica Dada Para Poder Obtener Más Leads Muy Bien Hasta Acá La Clase De Día De Hoy Espero Que Incorporen A Sus Estrategias La Estrategia Constante Del Marketing De Contenido Y Que Por Supuesto Esto Ha sido De Provecho Los Espero En Una Próxima Clase Ok Chicos Vamos Tenemos Dudas Preguntas Comentarios Estamos Todavía Ahí Como Con Preguntas Estamos Claros Aquí Cómo Va El Asunto Qué Tipo De Pieza Vamos A Ofrecer Para Que Esta Gente Se Siente Identificada Y Luego Lo Convertamos En Leads Y Ya Se A Cerquen A Preguntar Que Qué Es Lo Que Él Le Puede Ofrecer Específicamente Para Su Caso O Están Bien Todo Entendido Buenas 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 Lo que Comprendo Que Es Educar Al Comprador Y Hacerlo Llegar A Nosotros Queremos Eso Causa Causa Identificamos Porque Conocemos Verdad Cuáles Son Las De Dónde Origina Verdad El 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 Problema Podemos Como Le Decía Verdad Si Pongo Un Caso Como Bien Extraño Verdad O sea Por Ejemplo El Problema De Adaptación De Los Ciudadanos De Alaska En Las Escuelas Del Salvador Puch Chica O sea Nadie Va Llegar Mientras Que Si Usted Pone Situaciones Más Comunes En Lo Que Son Los Hogares De Niños Pequeños Verdad Por Ejemplo Pudiera Ser Sin Llegar A Conflictos Tan Abiertos Verdad Porque Usted No Va A Poner El Vicio Del Alcohol En El En El Hogar Tampoco Verdad No Tan Crudo No Tan Así Sino Que Estas Situaciones Verdad Que Se Ponen O sea Por Ejemplo Tienes Problemas Con La Educación De Tu Hijo O Tu Niño Se Muestra Ansioso Lo Notas Inquieto O Es Demasiado Hiperactivo Verdad Es Otro Problema Que Muchos Papás Tienen Que No Saben Cómo Parar Al Niño O Al Revés Verdad Que Es Demasiado Pasivo Y Te Cuesta Que El Niño Nada Verdad Las Piñatas No Participa No Quiere Salir Y Solo Pasa Encerrado No 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 Es Activo Verdad Entonces Primero Reconoce La Situación Reconoce Investiga Verdad Dónde Está El Posible El Posible Anzuelo Que Usted Va A Lanzar Y Ahí Lanza El Cuestionario En Torno A Esa Situación Que Está Lanzando Para Que Para Saber Más o Menos Que Es De Todo Lo Que Va Hablar En El Taller Todo Eso Verdad Puede Hacerlo Y Luego Verdad Que Venga La Consulta Que Ya Son Sesiones Personales Como Las Que Son Las Coaching Verdad Hay Mucha Gente Que Está Haciendo Como Un Montón De Webinar Gratis De Un Montón De Temas Para Que La Gente Que Quiera Más Le Pregunte Ya Llegan A Un Acuerdo Económico En El Cual Ya Se Atiende Un Caso Específico Eso Es Lo Que Se Hace Se Dan Sesiones Gratuitas Y Luego Para Atraer 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 Y De Ica En Los Los Clientes Los Que Ya De Verdad Pagan Una Puede Ser También No Se Si Conocen Esta Cosa Del Cupón Club O De La Cuponera Verdad Usted Viene Y Lanza Verdad ¿Cuál Es La Estrategia? El Cupón En Vez Del Ebook El Cupón Virtual Que Pone No Se Quiero Ver La Del Cupón Club Este Cambio De Aceite Por Ejemplo Ahorita Que Está El Papá Usted Pudo Haberle Reglado Un Cambio De Aceite De Carro El Papá Normalmente Eso Andan Por De 28 A 35 Pero ¿Qué tal? Se lo han puesto 25 Y El Normal ¿Verdad? El Que Todo Mundo Busca El 20 50 Entonces Viene Usted ¿Verdad? Y Manda El Cupón ¿Verdad? Cupón Club Y El Cuestionario Ya Cuando Llega A Donde Usted Ya No En Cupón Club Si Donde Usted Usted Viene Ya Teniéndolo Allí ¿Verdad? El Cliente Ya Con El Carro Haciéndole El Cambio Viene Usted Ya Le Ofrece Mire Fíjense Que Estamos Detectando Que El Aire Ya No O Tal vez Le Vende El Filtro ¿Verdad? Si no es Que se le Incluye El Cambio De Aceite Un Afinado Menor El Filtro De Aceite El Filtro Perdón Este El Como Que Se Llaman Las Bujías El El Aceite Ya No Me Incluye Esa Cosa Y Ahí Consulta Ya Piensa Ay Si Es Así Cuánto Me Sale Ya De La Bolsa El Pobre Viejito Ya Él Ya Sale Ah Bueno El Cupón Vale 25 Pero Por 15 Más 40 Ya Le Sale El Afinado El Menor En Promoción Ahorita Porque Usted Ya Trajo El Cupón Ahí Vamos Recorrido De Un Comprador Completo Hombre Con Vehículo En Mantenimiento O Persona ¿Verdad? Porque No Solo Puede Ser Un Hombre Puede Ser Una Mujer También A ver Todo Bien Dice Aquelen Wilfredo Dice Buenas Noches Ya Ingresé Tenía Problema Con Zoom Si a A mí También Me Está Dando Algunos Mesajitos No Lo Ven Ustedes Pero Me Dicen Que Mi Conexión Es Inestable Esa Va A seguir Lloviendo Bueno Entonces Si Tenemos Un Recorrido Del Comprador Completo Ya Les Hice Uno Del Cupón Club Que Podemos Ofrecer Si De Comida Verdad El Uber Eats Por Ejemplo El Pedido Ya Comprador Este Que Se Yo El Que Compra Cliente De Lunch Verdad El Que Pide Los Que Compran El Almuerzo Que No Cocinan Que No Llevan Luchera Verdad Que No No Les Hacen O No Hacen Ellos Verdad No O Ellas Que No Invierten En Cocina Sino Pagan El Almuerzo Entonces Ahí Que Ponemos Personas Que Compran Almuerzo A Domicilio De Lunes A Viernes Mire Ahí Ahí Es Largo De Marina Mamá Montessori Entonces Ahí Podemos Poner Este Guillermo Empleado No Sé Empleado Oficina Oficina Pública Y Ya Que Le Vamos A Regalar Un Reconocimiento Le Vamos A Dar Un Dos Por Uno Quiero Ver Cuál Me Cayó El De We Ya Le Voy A Leer Uno Así De La Vida Real No Chica No No Sale Aquí Quiero Ver ¿Dónde Está Aquí 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 Miren Aquí Está Uno De Hamburguesa Me Dice De Burger King El Rey Trae Los Mejores Combos Pide Tres Whopper Tres Papas Pequeñas Francesas Y Tres Odas De Burger King Por 16 99 Ese es el Gancho El Descuento Un Descuento Virtual ¿Verdad? Un Cupón Cupón De Descuento Cuestionario Puede Ser Que Yo Interrogue ¿Verdad? Al Cliente Le Mandó Una Encuesta Que Nomás Le dé Clic En Pedido Ya Le Haga Una Encuesta Virtual Chiquita ¿Verdad? Una De Una Acuérdense Que Red Social No Le va a poner Este Gran Cuestionario Que Han Puesto Aquí Porque Esto Es Demasiado O sea Nadie Le va a decir Nadie Le va a contestar Todo eso Este Le va a poner Este ¿Te gustó La Promoción? O Alguna Tontera De ¿Cuál Te gusta Más? La Whopper La No No Me Las Puedo Las Del King La No No Me Puedo Las Del King Mentira Bueno Entonces Le Hago Como Una encuesta ¿Verdad? Para Considerar Si Prefiriera La Whopper O Si Prefiriera Otra ¿Verdad? El King El King El De Pollo O El De Carne Te Puedo Hacer Pregunta ¿Verdad? ¿Cuál Quién Quiere Más? Las De Pollo O De Carne Taller ¿Verdad? Taller Saco Yo Un Taller Es Un ¿Cómo Le llaman A Eso? Un Demo ¿Verdad? De Alguna Campaña A Nivel De Red ¿Verdad? De Cómo Se Hace La Hamburguesa Que Es Lo Que Conlleva Que La 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 Cebolla Es Crujiente ¿Verdad? Y Las Papas Y La Chirpa De La Soda Y Las Mayonesas Y La Mostaza Y Los Pepinillos ¿Verdad? Y El Pan Esponjadito ¿Verdad? Y Las No Sé Si Ustedes Participaron En La Promoción De Burger Que Usted Estaba En La Pila En Restaurante Y Usted Llegaba Y Le Tomaba Foto A Una Cosa Que Tenían Ahí En La Caja Y Si La Presentaba Esa Foto En El Celular A La Siguiente Le Daban Un Descuento Esa Esa Otra O Las Encuestas Del Pollo Campero También Virtuales Que Usted Se Metiera O Las De La Pisa Que Se Metiera Después Un Link Donde Usted Ya Pues Contestara Y Le Mandaba Un Código Y Con Ese Código Su Próxima Entrega De Delivery Virtual Le Venía Con Un Cuento Yo Participé Bastante De Esa Bueno Siguiente 8 53 Vamos A A Porque La Clase Pasada Nos Pasó Que Nos Agarró El Plan De Contenidos No Es El Plan De Medios No Se Confunda No Es El Plan De Medios Plan De Contenidos ¿Cuál Es El Objetivo De La Elección El Objetivo Es Orientar A Los Asistentes A Construir Su Plan De Contenidos Que A Su Empresa O Emprendimiento Vamos A ver ¿Qué Es El Plan De Contenidos Es Un Documento Que Contempla Las Acciones A En Un Tiempo Determinado Y Para Un Buyer Persona Dado O sea Que Su Plan De Contenidos Va A Ir Según El Buyer Persona Si Usted Tiene Diferente Buyer Persona Como Vimos En el Otro A La Directora Del Kinder Verdad A Marina Mamá Mamá Montessori Y A La Profesora Montessori Tiene Tres Plan De Contenidos Treve Entonces Este Contempla Las Acciones Para Un Buyer Persona Dado Para Crear Un Plan De Contenidos Es Importante Y Se Deben Cumplir Los Siguientes Pasos Cuáles Pasos Vamos Ahí Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis El Primero Análisis De La Situación En Este Paso Me Refiero Al Conocimiento De Todo Lo Que Significa Una Debilidad Oportunidad Fortaleza Ya Sabemos Verdad El Foda O El Da Foda Dazo Y Hay Otro Nombre Que Le Dicen No Me Acuerdo Ahorita Pero Ya Sabes Verdad El Análisis Foda Fortaleza Oportunidades De Debilidad Y Amenaza Para La Puesta En Marcha De Una Estrategia En Contenidos Para La Empresa Entonces Verdad Ahí Analiza Verdad Que Hay Que Que Es Pros Contras Y Todo Después Va Las Referencias Dentro Del Segmento De Negocio Y Las Acciones Que Están Siendo Desarrolladas Puede Traer Bastantes Ideas De Lo Que Va A Incluir En Este Plan Acciones Que Ya Existan Y Se Pueden Mejorar O Oportunidades En Alternativas Que No Se Han Creado O sea En Pocas Palabras Se Va A Hacer Su Benchmarketing En El Benchmarketing Va Ver A La Competencia Y Que Es Lo Que Actualmente Se Hace Y Como Lo Hace Para Ver Usted Con Que Va A Salir Ver Y Que Puede Innovar Ser Distinto O Por Lo Menos Ponerse A La Altura Ver Y Saber Que Que Es Lo Que Debe De Hacer Y Lo Que No Puede Hacer Dependiendo De Lo Que Ya Los Demás Ya Tienen Ver Entonces Viene Debe Conocerse De P A Paso Vaya Persona Para Saber Previamente Cuál Es El Nicho Del Mercado Al Cual Se Va A Dirigir Este Plan Debe Ser Orientado Al Vaya Persona Que Represente El Perfil Del Cliente Ideal Que Se Quiere Alcanzar En La Estrategia Para Eso Es Necesario Tener En Cuenta Información Sobre Los Siguientes Factores Los Deseos Necesidades Del Cliente Ideal Cuál Es Su Sexo Su Edad Los Hábitos De Consumo Las Aspiraciones Profesionales Individuales Si Afectan Bastante Todo Eso ¿Verdad? Canales En Los Que Suele Consumir Contenidos Donde Va A Buscar Información Para Cuando Necesite Algo O Por Lo Menos Donde Va A Buscar Información De Mi Producto O Del Rubro De Mi Producto Y El Perfil Económico El Poder Adquisitivo De Esa Vaya Persona Es Importante Por Ejemplo Para Comenzar Debemos Saber Si Nuestro Público Son Empresas O Personas Físicas Inclusive Dentro De Las Empresas Hay Diferentes Departamentos Hay Cosas Que Son Definitivamente Para Departamentos De Recursos Humanos Hay Otras Que Son Para Departamentos De Compras Hay Otras Que Van Definitivamente Para Otras Áreas Administrativas No Para Toda La Empresa ¿Verdad? Puede Ser Que Si Si Yo Soy Un Proveedor De Servicios Que Ando Haciendo Eventos ¿Verdad? Que Soy De Los Tato Con Agentes De Recursos Humanos O Con Compras ¿Verdad? Te Voy A Ofrecer Mis Servicios Y Todo No Voy A Hablar Con El Presidente De La Empresa Sino Que Voy A Hablar Con La Gente Que Está En Promover Las Acciones De Personal Y Todo Esto se ve En Que Región Se Ubican Dentro De La Empresa A Quien Voy A Llegar A Los Contenidos No Es Lo Mismo Que Usted Se Refiera A Ciertos Rubros Que A Otro ¿Verdad? Si Va A Pedir Este Por Ejemplo Pongamos A Los Chorris ¿Verdad? Usted Sabe La Gente Que Compra Los Chorris Cuando Hay Fila Montón De Motociclistas Camiones De Camiones ¿Verdad? Pero También Hay Mucha Gente Que Es Empleado De Las Oficinas Que Son Aledañas ¿Verdad? Hay Bastantes Empleados De Oficinas Que Están En La Fila Y Usted Lo Nota Por Su Apariencia ¿Verdad? Y Todo Lo Que Se Vean Personas De Corbata Y Manga Larga Las Empleadas También ¿Verdad? Están Más o Menos Formales Pero También Hay Otro Motociclista Que Se Identifica ¿Verdad? Con Su Casco O Está Vestido Estas Personas De Los Delivery ¿Verdad? Más De Alguno Está Llevando 10 20 No Sé Cuántos Chorries Podría Haber Pedido ¿Verdad? Usted Se Puede Dar Cuenta Que Aquí En Ellos Cuál Es El Público De Ellos ¿Verdad? Dependiendo De La Zona Donde Ellos Se Van A Colocar Un Chorio No Me Imagino Que Lo Estén Vendiendo En La Gran Vía La Gente Que Va A Comprar Es La Gente Que Trabaja La Empleada No Necesariamente Los Los Visitantes Del Centro Comercial No Se Va A La Gran Vía Para Comprar Un Chorri O sea Es Definitivamente Ver A Donde Y El Lo De Esa Franquicia Primero Estudian A Donde Va A Ir Colocado Ese Ese Como Es Que Se Negocio También Ellos Alquilan Los Lugares Y Ahí Van A Poner Su Carrito No Es Que La Familia O El Señor Diga Yo Quiero Un Carrito De Don Pollo Venga Vendame Y Yo Puedo Poner Mi Negocio No Es Don Pollo El Que Escoge Donde Va A Poner Su Negocio Y Donde Va A Poner Carrito Sucursal O Cuestión De Car Para Ir Por El Drive Thru Bueno Chicos Vamos a Suspender Aquí 901 Voy a Pasar Voy a Dejar De Compartir Voy a Tomar La Lista Quiero Ver Vamos A Ver Esa Miso La Lista Mar Hoy Es 19 Junio Dios Mío Ya se Fue Junio Yo Perdí Vaya Alejandra Saray Presente Buenas Noches Buenas Ana Beatriz Presente Ana Yoselin Presente Dani Ernesto Edwin Alexander Candray Eduardo Enrique Alvarado Torres Presente Y Jacqueline Andrea Presente Gracias José Cristóbal Sí Ahí Ya lo vi Este Josie Cruz No vino Josie Hola Hola Presente Hola María Presente Gracias Katrin Catalina Hola Buenas Noches Presente Kelly Patricia Presente Gracias Ligia Briseida No María José Solís Presente Gracias Melvin Obed Barrera Orantes No Mónica Esther Figueroa Buenas Noches Presente Gracias Gracias Alexander Alexander Vilmas Wilfredo Wilfredo Hernández ¿Verdad? Presente Presente Y Wilfredo José Presente También El team Wilfredo Excelente Chiquis ¿Tenemos Preguntitas O Estamos Todos Bien Inicio De Semana Caluroso Inicio De Semana ¿O Tenemos Preguntitas Todo Bien Todo Bien Si están Bien Chivos Bien Explicaditos Vamos a Ver Cómo Hacemos Tenemos Que Ver Cuántos Examencitos Hacemos Esta semana Y lograron Hacer Los Exámenes De La Semana Pasada Nadie Con Problemas Solo Tengo Una Persona Que Me Reportó De Ahí Los Demás Estamos Bien ¿Pudieron Todo Bien Vaya Qué Alegre Todo Correcto Calidad Ok Ok Excelente Bueno Entonces Hoy Nos vamos A ir Temprano Chicos Inicio De Semana Verdad Y Que Después De Fin De Largo Todavía Necesitamos Descansar Un poquito Creo Yo Bueno Chiquis Entonces Mañana Mima Hora Mismo Canal A todo Gato Color Porfa Se Conectan Y Pues Los Espero Ok Ok Gracias Gracias Buenas noches Mañana Mañana Buenas noches Gracias por ver el video.